Bienvenidos a todos nuestros amigos y seguidores del podcast EJC del Ejército Nacional. Les damos la cordial bienvenida a este nuevo capítulo. Hoy conmemorando un aniversario más de una de las unidades élites de nuestras fuerzas militares y por supuesto de nuestro Ejército Nacional. Hoy vamos a estar hablando de los grupos de acción unificada por la libertad personal Gaula Militares que se encuentran desplegados en todo el territorio nacional. Y para que nos cuente precisamente más sobre estas unidades y el importante trabajo que están realizando, hemos querido invitar al señor mayor Carlos Andrés Bedoya Hernández. Él es el comandante del Gaula Militar en el Eje Cafetero. Este Gaula ha tenido un importante reconocimiento por sus importantes resultados tanto el año anterior como este año. Mi mayor, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Mi primero, un cordial saludo para usted y para todos nuestros oyentes de los podcasts del Ejército Nacional, acá desde el Eje Cafetero como comandante de este victorioso Gaula Militar. Muy bien, mi mayor. Hablemos un poco de los Gaula a nivel nacional, pero hablemos también específicamente de su unidad, del Gaula Militar del Eje Cafetero, ya que tiene una responsabilidad muy importante en tres departamentos y los resultados han sido bastante importantes para el bienestar de la comunidad en general. Mi primero, inicialmente entonces, los Gaulas Militares fueron creados en el 96 bajo una ley de la República hace 25 años. Nuestros Gaulas Militares tienen la misionalidad de contrarrestar todas aquellas conductas que atentan o violenten la libertad personal, más específicamente los delitos de la extorsión y el secuestro mediante los procesos estratégicos de prevención, inteligencia y la unidad operativa, realizando operaciones conducentes a la captura de estos actores delincuenciales y su posterior judicialización. Mi mayor, para generar un poco de contexto con todos nuestros oyentes y los seguidores del podcast EJC, cuéntenos cuántos Gaulas hay en el territorio nacional. En el país tenemos 36 Gaulas Militares, de los cuales cada uno tiene una responsabilidad en un departamento. Como bien lo decía al inicio, este Gaula tiene la connotación especial que tiene la responsabilidad de tres departamentos, 55 municipios del eje cafetero, tenemos el Quindío con 12 municipios, tenemos Rizaralda con 17 municipios, tenemos Caldas con 27 municipios y aparte de eso tenemos los municipios de Alcalá y Ulloa, que son del Valle del Cauca. Todos estos 55 municipios son nuestro campo de acción en todo lo correspondiente a contrarrestar la extorsión y el secuestro. Cuéntenos un poco más acerca de las modalidades de los delitos que más se presentan en esta región del país. En esta región tan próspera, un paraíso en el eje cafetero turístico, el segundo destino turístico a nivel nacional después de la costa. Entonces, también los delincuentes ponen los ojos acá en esta zona. Tenemos la ventaja que no tenemos una estructura armada, organizada, dedicada a la extorsión como tal, acá en todo el eje cafetero, en los tres departamentos. Pero sí somos muy tendientes a las llamadas extorsivas, por lo general, de génesis carcelaria. Entonces, es un flagelo. Las modalidades que más se presentan es la llamada extorsiva carcelaria de falso servicio y de falso grupo armado organizado. Estos, los indicadores, son las que más se nos presentan, un 82% de los casos que atendemos son a raíz de estas llamadas extorsivas carcelarias. Bueno, pero las llamadas son de este mismo departamento o se realizan desde otras regiones del país que llegan precisamente a su jurisdicción. ¿Cómo está funcionando en este momento? No, mira, mira un factor ahí muy llamativo y es que desde las cárceles que realizan las llamadas son fuera de nuestra área de responsabilidad. Está la cárcel La Tramacuba en Valledupar, está la cárcel La Modelo en Bogotá, está la cárcel Picaleña en Ibagué, tenemos la cárcel de Girón Santander y acá en nuestra jurisdicción la única que tenemos que está dentro de este penoso ranking donde más se reciben llamadas extorsivas es la cárcel de La Dorada en Caldas, la cárcel Doña Juana. Como está dentro de nuestra jurisdicción, entonces hemos realizado allanamientos en busca de elementos que puedan ser utilizados, más enfocado al tema de celulares, sin car, que puedan ser utilizados para realizar estas llamadas extorsivas. En el año realizamos un allanamiento a la cárcel La Dorada, incautamos 34 celulares, 27 sin car, un wifi portátil, estupefacientes y también alcohol etílico, pero todas estas actividades tendientes a atacar el foco del génesis del delito. Mi mayor, hablemos de casos puntuales como el que le ocurrió a una señora hace pocos días en el departamento del Quindío donde la llaman, le dicen que tienen a sus familiares en su poder donde le exigen una fuerte suma de dinero. ¿Cómo se desarrolla este tipo de casos y qué decirle a la comunidad para poder evitar y prevenir este tipo de delitos? En este caso puntual tenemos el caso de una señora que tiene su negocio, realiza spa a domicilio y recibe una llamada, una llamada a un cliente normal donde le solicita, ella reside en la ciudad de Armenia y le solicita un servicio en arriba de Pijao, es un municipio que queda aproximadamente a hora y media de Armenia. Le envía una ubicación, pero él le pide que al momento de llegar, pues le diga cómo va ella, en qué se va desplazando para él poder autorizar el ingreso al lugar. Él le hace una oferta económica un poco más alta de lo normal, con lo cual pues llama la atención, hace que se le priorice el cumplimiento de este servicio. La señora efectivamente pues parte del trato, le dice que va en un vehículo blanco, le da el número de las placas, le dice cómo va ella vestida e inicia el desplazamiento. Ya al momento de llegar al punto, ella empieza a llamar a quien la había contactado para informarle que se encontraba en el punto, pero pues como es un punto que se saca desde internet, pues no se tiene la precisión. Entonces es de difícil localización. Cuando la señora daba y daba vueltas, entonces pues llama a quien la había contactado. Y en este momento, pues estos actores delincuenciales tienen la manera de su manera de delinquir, ingresa otra llamada, un tercero, que en este caso puntual, cuando realizamos la verificación fue desde la cárcel, otro tercero desde la misma cárcel, llama a la señora, obviamente de una vez se identifica como comandante de una estructura armada organizada, le da características puntuales, le dice que va en un vehículo de este color, que va vestida de tal manera que son las placas y que en estos momentos ella irrumpió en un lugar de injerencia de ellos. Directamente a las 11 y 5 no se han ido, ya no se van. La multa está evaluando 12 millones 830 mil pesos. Don Antonio, yo le tengo 600 mil pesos, que es lo del arriendo, y ahí estoy viendo qué más puedo hacer. Don Antonio, no es falta de voluntad. En este momento lo vamos a necesitar, yo tengo una necesidad grande, necesito un medicamento, urgentemente le propongo, cancela ese medicamento y se van estas señoras aquí con vehículos y todo. El medicamento tiene un costo directamente de 4 millones 300, eso vale el medicamento. Situación por lo cual le exige que le dé el número de la familia para estos delincuentes empezar a llamar a la familia y hacerle exigencias económicas. Una consideración muy importante ahí, ¿cuál es? Que intimidan a la señora que va en el vehículo, le dicen que un francotirador le está apuntando, que está rodeada de hombres fuertemente armados, y llaman a la familia a decirles la misma situación. Con el agravante que conectan a la señora, entrelazan la llamada, entonces la señora habla con su familia a través del teléfono del delincuente. Entonces, claro, esto genera temor, genera zozobra, intimida a la familia, la familia empieza a llorar, y a que contactaron un familiar, el familiar de inmediato contactó al gaula militar, entonces de una vez fuimos hasta el punto, nos pusimos a disposición, empezamos a realizar la orientación a la familia para que nos realizara un pago, y enviamos tropa hasta el lugar en el cual habían solicitado el servicio. Al momento de la tropa llegar al punto, nos demoramos 15, 20 minutos, la reacción fue muy rápida en este caso. Al momento de llegar al punto, encontramos a la señora a la orilla de la carretera en su vehículo, llorando, estaba temblando, estaba aturdida, y tenía los teléfonos apagados, razón por la cual su familia no podía tomar contacto, y los delincuentes aprovechaban esta situación para seguir presionando a su familia para que les pagaran 5 millones, 12 millones de pesos, le estaban pidiendo en esta oportunidad. Entonces, así fue como se desarrolló, ya cuando tuvimos contacto con la señora, de inmediato tomamos comunicación con la hija, le explicamos que su señora madre se encuentra bien, en ningún momento estuvo secuestrada, todo fue intimidación, todo fueron amenazas, todo fue realizado desde una cárcel. Nunca se tuvo a alguien por fuera para poder determinar que si hubo un secuestro o algo. Entonces, todo esto se hizo detrás de una pantalla, desde una cárcel, con varios actores delincuenciales que intervinieron en la llamada. Bueno, esta es una de las modalidades que más se presentan. ¿Qué otras modalidades también se están presentando en esta región del país? La llamada extorsiva, también carcelaria de falso grupo armado organizado, hace dos meses, se tuvo un pronunciamiento oficial de lo autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, en el cual hacían públicas sus intenciones de ingresar al departamento del Quindín. Esto, pues, tiene su efecto inmediato y todos estos actores delincuenciales empiezan a realizar llamadas, a identificarse como como las disidencias de la FARC. Entonces, claro, ahí tuvimos un impacto, tuvimos un incremento exponencial en las en las llamadas. anteriormente atendíamos dos, tres llamadas al día. Después de este pronunciamiento empezamos a atender de doce a quince llamadas al día, porque, pues, estos delincuentes se empezaron a enfocar acá en este sector y empezaron a llamar más que todo a los comerciantes, por lo que te comentaba antes, que tienen acceso a los datos desde Internet. Entonces, empezaban a llamarlos y esto nos incrementó bastante las llamadas. Entonces, el falso servicio, que es donde solicitan un domicilio, un servicio, nos ha pasado con veterinarios, con médicos, con carpinteros. Un día nos pasó con un árbitro de fútbol que cobra treinta mil pesos por pitar un partido en una vereda y, pues, o sea, no discriminan. Después de que esa persona, pues, tenga una actividad económica, es una, es tendiente a que estos delincuentes lo llamen. Mi mayor, felicitarlos definitivamente por este importante trabajo que ustedes están realizando en el eje cafetero. ¿Qué decirle a aquellas personas, mi mayor, que todavía no tienen la confianza para denunciar a la línea 147? Que debemos confiar en la institucionalidad, debemos proteger nuestra institucionalidad. El peor negocio, es hacer tratos con un delincuente. Porque usted paga una extorsión, al mes está pagando otra y ya el delincuente, pues, ya sigue cobrando. Entonces, la mejor decisión que pueden tomar es confiar en las instituciones del Estado, en su gaula militar. por favor, llámenos, póngannos en conocimiento. Tenemos el personal capacitado, reentrenado, tenemos los medios técnicos, tenemos los elementos para tomar las acciones contundentes contra estos delincuentes que realmente lo que buscan es quitarle su tranquilidad y quedarse con su patrimonio económico o con su libertad personal en el caso del secuestro. Bueno, nuevamente, muchas gracias, mi mayor, por brindarnos toda esta importante información para toda la comunidad, para todo el país, especialmente para la región del eje cafetero. Muchas gracias, mi primero. Muchas gracias por la invitación, por abrirnos los micrófonos. Necesitamos llegar a muchas personas para que sepan qué deben hacer en estos casos. Realmente es muy triste cuando llegan acá las denuncias de personas que pagan de su patrimonio a estos delincuentes. Entonces, invitarlos a todos a confiar en la institucionalidad, a poner la denuncia. Les recuerdo que la seguridad es un trabajo de todos y si tenemos una denuncia, esa es la herramienta principal para nosotros tomar acciones contundentes contra estos actores delincuenciales realizando actividades conducentes a la judicialización de estos mismos. Muchas gracias, mi primero. Un saludo muy especial a todos los oyentes y quedo atento acá a lo que le pueda servir desde el GAULA Militar del eje cafetero. Nos despedimos, pero la invitación es para que denuncien este tipo de hechos delictivos a la línea 147. Yo no pago, yo denuncio. Los esperamos en otro capítulo del podcast EJC del Ejército Nacional. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. EJRCITO NACIONAL PATRIA HONOR LEALTAD